Voy a hacer la vida imposible. Pero ya vas, un momento, no te vayas. Quédate. Me las vas a pagar, galla. Vámonos. No es que se vayan, una ordinaria. Pero ¿por qué ya me hice esas cosas? Ay, no sé, Roxana, pero yo es media loca. Vale, déjala. Ella es novia de él, ¿verdad? Y tú lo sabías. No, no, mira, ella no es mi novia, Roxana. Perdón. Tus cartas son tan... Leal, bueno, que qué es que yo... Son tan... Bobas. Mira, ¿pero qué es lo que le tiene que decir? No, Boba, no, son... Florentina, que no adivinas, Roxana es sola, de las cartas. Sí, eso. Pero ¿por qué se burlan de mí? No, pero si nadie se está burlando. Nunca debí decir nada, Jorge, y todo gracias a ti. Me echaste esto a perder. ¿Quién, yo? No, hombre. Sol. Pero bueno, Feli, ¿hasta cuándo te vas a equivocar? Bueno, bueno, es que me me la gane, ¿y qué? No, no, bueno, es que no puedes seguir así. Sol, ¿no? Yo no he terminado de escribir la canción. No me sale nada, grande. Chamo, ahora no sé qué vamos a hacer, porque va a empezar el concurso de bandas infantiles y no hemos ensayado nada. ¿Y no podemos meter un curso de Manuel Guerra? No, Chamo, estás loco. Tienen que ser canciones originales. Bueno, las canciones de Manuel Guerra son originales. Oye, gallo, originales, pero de Manuel Guerra, no de ser bandas. No vale, ya cállense, por favor. Así nunca va a poder terminar la canción. ¿Tú que imaginas si nosotros ganamos ese concurso? Mucho dinero en este activo. Con mi disco grabado. Y mucha, mucha fama. Mucha, mucha fama, pero imbéciles. Sol. Me estremezco cuando escucho tu voz. Mi corazón se llena de alegría y amor cada vez que te veo. Yo soy Sol. Servando, gracias por regalarme tu canto. Te tengo presente en cada minuto de mi vida. Sol. Te tengo presente. Te tengo presente. Y eso me gusta. Te tengo presente. Mira, pana, ahora es que la famosa suele la calle Roxana. Vale, ¿qué pasa, pues? ¿Qué rayos, hermano, te cayó fruta de ruta? No, pana, a mí me pasa eso. Y mínimo yo me tiro por el guay. Vale, yo deje en la broma. Mira que Roxana es. Es. Ay, no, no, oye, sí que a ti te gusta la calle a esa. Roxana, es como que está espectacular. Ay, no, Giorgeli, es muy atrevidos. ¿Por qué tú eres tan loca? Además, no creas que se me olvidó la pena que me hiciste pasar con Servando. ¿Y vas a seguir? Lo menos le dices a Servando que eres hoy. Ya tú vas a ver que pronto te va a llamar. Lo único que tienes que empezar a modernizarte. Servando. Chimis. Por cierto, tengo que llamarlo, ¿va? 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 ¿Va?